¡Hola, hola! ¿Cómo están? Oigan, los quería dejar invitadísimos a que vengan a la activación del Jardín de los Sueños, acá en Mall Plaza. ¡Apúrate, apúrate! Porque el jueves 16 es el último día para agendar y podrás agendar en el Mall Plaza. Egaña, Despucio, Oeste, también Mall Plaza Norte y Antofagasta. Y bueno, acá encontramos un lugar donde puedes escanear el código y agendar tu turno. Así que solamente agendar tu visita en mallplaza.cl y listo, ven a escribir tu sueño. Obviamente la mafe quiso venir a escribir el suyo, me dieron mi pajarito de origami, un lápiz para anotar mi deseo, que es un viaje a París. En una de esas se cumple, puede ser. Bueno, después de anotar mi deseo, nos toca ir a colgarlo entre los demás deseos de toda la gente. Hay muchos, muchos, muchos. Así que vamos a buscar el lugar. Y bueno, aquí yo quise colgar mi deseo. Estaba muy feliz y estaba todo hermoso. Y te cuento que te esperamos hasta el 16 de septiembre. Reencontrémonos con los sueños, reencontrémonos en Mall Plaza.